Duele e incomoda lo sucedido en Mar del Plata el pasado domingo con la derrota de la selección argentina frente a República Dominicana, hablamos de básquetbol y la eliminación del país, de nuestro país después de tanto tiempo de un mundial. Y para escuchar a alguien que sabe mucho al respecto, tenemos del otro lado de la línea a Oscar Sánchez, al huevo Sánchez. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vais? Bien, bien, muy bien. Gracias por dedicarnos unos minutos. Queríamos escucharlo en este análisis de lo que vio en la cancha, pero lo que significa, más que el partido en sí mismo, lo que significa para la Argentina esta situación poco frecuente en los últimos años. Bueno, lo que vi es lo que hemos visto todos. O sea, que nos enfrentamos con un equipo que en materia de un mano muy similar, porque no, el peso de ellos era primetral, más que interior. Si bien los jugadores grandes forzaban los jugadores, pero muy limitados, pero sí, el peso ofensivo recibió ese perímetro, inquieto. Y bueno, el partido se desarrolló bien. Argentina siempre tiene una defensa, una muy buena actitud, tiene jugadores con mucho verdadero, ¿no es cierto? En el caso del Pato, en el caso del Pato, en el caso de Volmaro, en el mismo Baulete, o sea, todos chicos que están más dispuestos a defender que atacar. Pero bueno, después con esa vida, con la gran noche de bebé y todo, el partido se dio abierto en un momento, en un partido cerrado, que evidentemente lo que quería la Argentina es llevar las últimas posiciones y tiempo paridad para tener la presión. Pero bueno, se dio así, y cuando se pensó que el partido estaba quebrado, para mí hubo situaciones de, qué sé yo, si se bajaron, si fue de existencia, si se dijeron que ya era todo, que ya terminaba, que ya estaba listo el juego, que no se concentraron. Especialmente jugando contra zona, porque contra zona vos, inclusive con un jugador, hoy como delfino, que tiene más ponientes que piernas, a los jugadores de juego estacionados y contra zona les podría dar una más tranquilidad, de tener la posición más larga, de tener más tiempo en arrimarse, que pasen los minutos, y bueno, tienen que salir a hombres y hay tanta solucía, ¿no? Pero bueno, fue así, y que cerraron, que ya se pusieron el juego, ya era lo que quería esto, ¿no? Un partido paridad. Claramente, sí, bueno. Pero me refería quizás un poco más a las consecuencias de todo esto, ¿no? ¿Por dónde todo esto termina fluyendo? Porque creo que Prigioni también lo dijo en conferencia de prensa claramente, esto no es fruto de un partido perdido, ¿no? Sino que tiene que ver con un proceso que desemboca en tener que depender de ese último partido, y bueno, perderlo de esta forma también, ¿no? Porque para el básquet argentino representa un cimbronazo, pero como toda derrota fuerte y que te deja una marca, también una oportunidad, porque evidentemente hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Claro, sí, tal cual, yo estoy de acuerdo con Prigioni, o sea, esto es una consecuencia de muchos años, ¿no? de este último año, pero esto a muchos les puede sorprender, a mí no, y yo lo puedo hablar con la autoridad porque lo escribí, no es que estoy verseando ahora, quiero ver con el día de día, pero es que en día de día, ¿no? Entonces, me pareció a mí, es natural lo que pasa, o sea, para reemplazar a todos esos músculos del mismo, tenemos que estar trabajando en forma paralela, buscando a un jugador que hace una combinación entre jefes de exenciones, los coordinadores, los entrenadores con un proceso importante de trabajar con talento como hace Francia, Alemania, Lovenia y bueno, y ahí además sacar jugadores para que no sea tan brusco ese sinronazo como es importante esto va para largo, esto va a ser muy largo este proceso porque evidentemente de sequía me refiero porque el primer mundo se ha terminado para nosotros la gente no sabe la diferencia que hay entre Europa y Latinoamérica además estamos hablando de Lovenia ¿cómo se llama? Lonsi, Oriencia Tocompu, España Hernán Gómez son jugadores que están a otro dinero ¿cierto? y nosotros lo peor yo pienso que es bueno que se ha pasado esto porque si no se tapa todo bajo la infombra se sigue tapando entonces ahora se dieron cuenta que son un desastre la organización y bueno y hay que empezar con un proceso de 6 a 8 años con bien claras como son las reglas claro si bueno de eso se trata y a veces como pasó en el mundial de China donde Argentina tuvo un equipo realmente que sorprendido que llegó a la final el árbol el árbol te tapa el bosque ¿no? porque eso tiene que ver sí, pero eso es lo peor que nos pasó claro, claro ¿entendés? o sea esto es así no pasa para 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 los jugadores que fueron a China faltaron 120 y pico jugadores en el área claro eso es para la gilada lo que pasa es que el periodismo especialmente de capital obvió muchas veces eso y no 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 dice la verdad como son los resultados nuestros juveniles en los últimos tiempos por pasar el segundo puesto o sea la realidad es esta que no lo quiero ver y bueno es así lamentablemente a mí me sorprende me da tristeza porque se podría haber trabajado haber pues haber aprovechado ese ese empuje que nos dio la generación donada en cuanto al legado que dejó y en cuanto a la difusión por el deporte por el juego el bastón sigue siendo un deporte que más se juega y que menos se ve entonces hubiésemos sacado gentilonia entrenadores capacitados que van a enseñar fundamentos claves o mentiros como la expresa del grupo contra uno el bastón no necesita hoy ¿y lo ves a Prigioni en ese sentido? ¿lo ves como un buen entrenador para que se quede en Argentina? Mirá yo no sé la idea que tiene Pablo yo sé que de un día para otro no sos técnico y yo sé que Pablo podrá tener todos los conocimientos pero con los pantalones cortos con el traje yo tengo tiene que demostrar a lo largo de 8 o 10 años si es un buen entrenador ¿no? de un partido o un campeonato porque por ahí encontrás un base que es maravilloso que te genere un estilo de juego y te simula tu falencia como técnico ¿entendés? entonces esto es así bueno hasta ahora los dos pasos de Prigioni como técnico nos fueron felices en el sentido de que el Estado renunció y acá con perdida la justificación eso no quiere decir que sea malo ni bueno pero no es fácil ser teórico o en el juego a estar en la realidad del usuario y del manejo y de la pasión claro ¿y dirigencialmente ves que esto puede cambiar o es muy difícil? bueno yo no sé cuáles son los pasos que va a seguir la Confederación Argentina si van a renunciar si todos los vincentes si va a haber elecciones si van a seguir los mismos con un plan coherente o van a seguir igual o cambiando todos los días de coordinador de general de selecciones entonces yo no sé no sé no sé iba a escribir un artículo ahora ¿y cómo sigue esto? o mejor dicho ¿cómo tendría que seguir esto? porque para escribirlo necesito ver qué va a pasar o sea no todo el mundo me llama y me pregunta ¿qué ahora? bueno yo casualmente voy a hablar al club de Barcelona con el jefe del profesionalismo y hablando de este y bueno comentando de todo y bueno y yo tengo que hablar con vos para ver cómo se maneja España ¿ustedes una idea? ¿cómo se maneja todo? pero hay que salir a copiar métodos coherentes como hace España en deporte y mucho más en básico bueno esperemos que que haya una salida a toda esta historia y bueno esperaremos y seguiremos leyendo a través de las redes tus artículos y análisis Oscar si uno quiere la gente piensa que uno quiere dirigir a la selección de 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 la selección solamente sugiero para la gente joven porque lo que ha sido fue un papelón en los últimos diez años así que estoy muy muy metido adentro y sé la problemática del báster de formación con 35 años niños de campus y no solo los 49 entrenadores sino los 35 años y sigo conviviendo con la problemática de los clubes del interior y los problemas que tienen y la escasez de gente alta y la paciencia que tienen la poca paciencia que tienen para decir bueno yo no tengo que trabajar con gente idónea y enseñadores que hoy todos tienen que correr todos tienen que tirarse todos tienen que para hablar les agradezco chicos no por favor gracias a usted por el tiempo gracias Oscar hasta luego un gusto hasta luego Oscar Hugo Sánchez esta historia que bueno está vinculada a veces con que el árbol nos tapa el bosque y creemos que está todo bien y la verdad es que viene a los tropiezos limpios la dirigencia del básquet argentino desde hace un tiempo largo hay muchos que critican con intereses y bueno como lo dice Oscar Sánchez también conoce mucho mucho del básquet y esta era la realidad antes de quedar afuera podía ganar Argentina disimularlo nuevamente sí sí porque el partido estaba dado incluso para para el triunfo en un momento pero tocó tocó la derrota tocó quedar afuera y bueno hay cuestiones que van más allá del llanto de los jugadores del esfuerzo de los jugadores otras cuestiones que son más de fondo y que a veces disimulamos con jugadores buenos dentro de la cancha como pasó con esa generación dorada que se estiró hasta donde pudo y ahora ya no está más claramente y este tipo de cosas podían llegar a pasar nos vamos a la pausa 17.35 la hora de la ciudad de Mar del Plata ya venimos opiná y participá con tus mensajes de audio por Whatsapp 223 564 0696 Marca Deportiva Radio